Buenos días gente, hoy nos levantamos temprano, hoy que es el día de navidad para alimentar el ganado, aún es de noche y hay que echar de comer a estos animales aquí en esta plantación un poquito guarra comienza el espectáculo esto da miedo pues casi 15.000 kilos de piensos de gastón a la semana para dar de comer a las casi mil cabezas que hay en las diferentes majalas ¿cuántas le tienes que echar de estas? hay que echar otros 5 o sea que hoy también hay unos pocos y hay 100 madres 100 madres, casi nada ahí están ¿no? pues aquí en esta majada hay 100 guarras todas ellas están preñas y ahora abrirán las puertas y entrarán a comer desde la majada para que en estos cordones que está haciendo de piensos comerán las 100 guarras madre, casi nada esto es agarado esto es el infierno estos son estos son todos madres por lo visto hay 100 madres aquí madres cuando paran ahora están preñas aquí te cae y aquí te come pero que te comen de todo pero sí, literalmente joder vaya cena el perro lo hemos tenido que atar porque se volvía loco era cuando salga la avalancha no es que la manera no le dejes de abrir la puerta de pie no le dejes de abrir la puerta de pie ahora hay que nervio ya, 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 ya podri 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 te comen aquí si te pones aquí en el sitio pero comete ¿Cómo se han quedado descansando ahora? ¿Cómo han descansado ahora cuando se han puesto a comer? Claro que comiendo no se habla. ¡Madre mía! ¿Y todas estas tamparillas? Ah, están preñadas. Pues mira, estas son las explotaciones ganaderas extensivas. Bueno, yo creo que es mi cállita. Vale, espera. Aquí te ponen aquí por medio y te matan. Ya ves que sí te matan. Pero vamos, que te matan y te comen vivo. Y como te caigas, no te levantas. ¿Estas tamparillas o qué? ¿Estas dos tamparillas? Ah, para engordar. ¿Ah, para engordar? Claro, si tiene una pinta vieja que no puede morir. Oye, pero vieja. Estas ya no críen más. Hemos tenido que atar al gran pastor porque no nos dejaba tranquilos. ¿Cómo lo recoge con el hocico, eh? ¿Estás guardando? ¿Pero qué estás guardando? Eso no, porque lo había montonado y guardado. Fíjate, macho, gracioso, eh. ¿No quería que había escondido algo ahí dentro? No, no, lo está montonando para reservarlo. Para reservarlo y guardarlo bien, ¿no? Mira, qué gracioso. Qué curioso, ¿eh? Pero curioso, mira cómo se lo coloca todo el pienso, macho, ahí. Está pendiente. Pendiente del amo. Vamos a ir a echar de comer a gente con cojones. Menudo leones. Madre. Toma ya, menudo huevos tienen. Casi nada. ¿Qué me dice? Las pelotas. Me cago en la vida. Menudo bicho. Más grande que los jabalines, hombre. Los jabalines son muy chicos. Los jabalines buenos, buenos son chicos. Joder. Menuda la moza, chica. Los ibéricos que están en el otro lado, los sementales, los ibéricos tienen más bocas que estos. Estos ya tienen bocas, pero tienen menos colmillas, menos almoraderas. Hola. Los rocicos tienen bicho, macho. Ahora vamos a entrar a ver a las madres. Las mamás. Tiene que salir el vapor ahora. Joder. Esta es la sala y aquí es donde crían. Estas son parideras, todo parideras, ¿no? Increíble, vaya. Qué explotación. Aquí a ambos lados. Esto está bien colocado y aquí para que no, todo para que vaya la caca por debajo. ¿Qué es este hueco por debajo? Como nos caigamos. Es poca altura lo que hay, claro. Sí, que esto hueco porque aquí va toda la caca que habrá aquí. Claro. A ver que se puede entrar, ¿no? Bien. Ah, que hay luz aquí, coño. ¿Se puede entrar? Aquí hace una calor, aquí los guaros están calentitos, calentitos. Joder, ¿sabes que se come hierro? Está todo muy bien montado, coño, muy bien montado. Espérate. Qué montonaco de parideras. Ya los ha echado de comer. O los está echando de comer y ya se están callando. Ah, bueno, ya es mancha. El otro día que se llevaron mil guaros en un trailer para mataderos. Joder, qué explotación. Aquí no sale ningún guaro al campo, solamente los que son pabellotas nada más. Bueno, voy a entrar a ver las que están comiendo. No veo, se te falla la gafa. Vea, no voy a arreglar. No veo, la gafa de pañal. Qué calor, Dios mío. Veo los guarillos que hay aquí. Veo los guarillos que hay aquí. Veo los guarillos que hay aquí. Están echándose la fiesta. Hoy. Qué aburrido. Vea si hay una cámara. Ahí, 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 ahí ¡Ahí va! ¡Ah, vale! ¡Vaya! Me está pariendo ahora mismo ¡Uy, ese cómo anda! ¡Se anda jodido! ¡Se anda jodido! ¡Se anda jodido! ¡Se ha quedado muchísimo! Acaba de nacer, joder Ahí está, uno le han traído los bocadillos y se sigue con las paredes Esta todavía no ha comido y está nerviosita ¡Mírala! Ahí va, como se saca la boca ¡Me come el hierro yo! Ya le pones ahí la mano Te quedas sin manos, sin brazos ¡Sin nada! ¡Yala! ¡Mira el bicho! Pues esto, gente, es todo lo que sucede hasta que ustedes les pueden llegar a comerse un buen jamón Esto es todo el preámbulo Y aún hay más amigos ¡Ahora, la tele! ¡Otra que se come aquí con los hierros! ¡Mirá, se comen los hierros! Que sandito te lo es, si piensas. Bueno, pues aquí pasan la guarra con sus guarrillos a una vez que pare la guarra de 30 a 40 días. Luego después cada uno pasa para su sitio. Si es grande esto, eh. Madre mía. Cuidado como tengo que ir con las gafas empañadas y con las mascarillas porque aquí ni quien respire. Me están empañando. Y si, 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 si. Cuidado como tengo que ir con las gafas empañadas. Que se rompon las gafas empañadas. Con las gafas empañadas. está en el pario ahora mismo. ¡Qué punta piel ha pegado! ¡Joder! Bueno, esto fue un poco peligroso, sí. Es muy peligroso, ¿no? Que puede matar al gorrino, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira ese ahí retiene el pario. Pues el pario está. Claro, por eso no se puede ni menear de los pequeños que son. Yo antes dije uno, digo, esto está mal. Se ven algunos muertos. Miren, 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 miren. Aquí vienen las... Nada, para arriba ahora mismo, pero para arriba ahora mismito. Miren las parejas ahí. Miren las parejas ahí. Miren. Miren. Muy bien, ya hace días, ya... Bueno, aquí está el cantero de noche. Fíjate. Estas son todas... Estas son todas... Estas son todas guarras, estas madres. Que están preñadas. No están para parir todavía. Cuando estén para parir se ponen ahí y se llevan ahí a las parideras. Estas son las... Estas son las vacías. El guay se calviano, el sitio donde... Estaban... Estos novitos que estaban dando de comer a... A las madres y que estaban con los... Con los guarrillos. Estos están todos sueltos por aquí. Estos están todos más machacados. Han secrado hasta la gente. Bueno, pues ahora vamos a coger el más pienso para alimentar a otra gente que está en otro lado y no es para ir andando. Vamos, claro. Se dice muy pronto gastar 15.000 kilos de pienso a la semana. Como está el tema ahora. Por lo de la guerra de Ucrania que viene todo el cereal de aquí. Pues nada más. Como chirrían los dientes. El ruido de los dientes. El ruido de los dientes. El ruido de los dientes. Y ya está. La otra zona de guarro. El ruido de los dientes. 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 No dio el ruido de los dientes. Claro, y estos son los que tienen mediana edad, como que les dijéramos, ¿no? La cría pasada, ¿no? Claro, y luego ya de aquí, cuando ya te cogeron un engorde, ya al matadero. ¡Ay, gorrino! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis ustedes? ¡Bien! Esto está muy rico. ¡Que viene Pablo Iglesias! ¡Es un gorrino! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué vienen, están aquí? Claro. Fíjate cómo están todos estos machos de limpio, ¿eh? Ya está, por todos los excrementos, todo va para abajo. Un poco para el suelo y esto está siempre limpio, mancho. Ahora está muy bien, muy bien. Claro, aquí viene... ¿Qué pasa, Gabi? ¿Qué pasa? Hostia, aquí sí... Aquí sí... Aquí sí, caquita. Ay, si es que son guarros, los guarros son guarros. Madre mía, ¿cómo están ahí encenagados? Madre mía, ¿cómo están ahí encenagados? Miren cómo está todo lleno de guarros. Madre mía. Miren aquí, bichos. Miren. Miren aquí, bichos. Solo cae aquí. Claro. Están aquí en la mierda, los bichos. Son guarros, por eso son guarros. Y esto es un parque acuático. Un parque acuático. La actuación es ganadora machaca. Ayer hay unos bicharracos. Hay unas bichas. ¡Ah, mierda! Miren cómo me mirá. Si es que aquí hay guarros por doquier. Ay, aquí hay guarros. Pues esto es lo que hay, lo que se ve. Entonces, esos berracos que hemos visto antes, que hay bien ocho o diez berracos, son de la raza jensen, para mezclar con las guarras que hay aquí, con algunas guarras, para sacar el 50% de género. Y ahora iremos a ver, son los ibéricos, los berracos ibéricos, que vaya dicho de animal, vaya berraco. Bueno, voy ahora para allá. Esto es un espectáculo de explotaciones, pero es un espectáculo. Madre mía, mil guarros que se llevaron el otro día. A ver, otro medio, los jensen. Es que, ahora que es de diez, lo vemos mejor, que no tenemos que andar con la luz. Vaya, vaya, vaya tela. No, ese se ha peleado, tiene el reloj de jodido. ¿Qué ha dicho? Dos hijos, tiene. Esto es la raza jensen, lo he dicho de esto. ¡Je, je, je! O sea, como abroga. No, 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 no. Toda la tela. ¡Pero el bicho! Mira, mira la navaja, se le ven las navajas. ¡N, ne, ne, ne! ¡Mira, cacho, huevo! ¡Ves que, bueno! Esa pelota que tiene, el bicho. Casi nada. ¡Ves que, bueno! Nos vamos a los ibéricos. Ya se está empezando a chispear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.